... Nos preparamos para el lanzamiento con esta visión de nuestro presidente, el señor Hugo Obrero el recetor, Jean Hernández para el frente del estadio, vaya para el de ahí, para el de ahí mi gente vamos a ver, a la una voy fuerte aplauso para el estadio Soto en este momento de los jugadores, que se premade para los ciclos de Puerto Rico, Estados Unidos ¡Gracias!